¡Sí, señor! La alegría y el sentimiento te lo traen La pislada más hermosa de Huancabelica ¡Sebastián! ¡Aquí está! ¡Volentino de la Cruz! Para cantar esta bonita noche Gracias a Jomax Internacional Salazar Producciones ¡Sebastián, mi gente, Huancabelica! Arriba los brazos, arriba los brazos A ver dónde está la mancha más alegre ¿Dónde está ahora eso? Me parece que la soltera ya no fue A ver, levante la mano, ahí está, ahí está Y ahora sí, vamos a cantar ¡Vamos a bailar! ¡Valentino de la Cruz! Como quisiera dibujarte En las palmas de mi mano Como dicen las mujeres ahora Como quisiera dibujarte En las palmas de mi mano ¡Allá de la cerveza, básame, salud! No se puede, no se puede Porque ya tienes otro amor No se puede, chiquita, no No se puede, no se puede Porque ya tienes otro amor Y ya tienes otro amor ¡Ay, vida, vida! ¡Valentina! ¿Cómo quisieramos dibujar? Su nombre, su rostro, en nuestra mano ¡No es imposible! Su apellido, Rocotito, su apellido Porque ella ya tiene dueño ¿Dónde están los corazones enamorados? Arriba las chicas enamoradas, a ver La chica de fondo, salud ¡Qué bonita canción para ti! ¡Para ti, Perú! ¡Vamos, vamos, vamos ahora! Como quisiera olvidarte De vez, mente y a borrarte ¡Ay, ay, ay! Como quisiera olvidarte De vez, mente y a borrarte ¡Oye! No se puede, no se puede Porque tanto me enamoré ¡No, por favor, no, chiquita, no! No se puede, no se puede Porque tanto me ilusione Porque tanto me enamoré ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuál es la guanjabnera que yo! ¡Cuál es la guanjabnera que yo! ¡Y más, vaya, cuya chica y más! ¡Traicionero, chuta! ¡Cala, sí, sí! ¡Cuál es la guanjabnera que yo! ¡Cuál es la guanjabnera que yo! ¡Y más, vaya, cuya chica y más! ¡Traicionero, chuta! ¡Eso! ¡Y que bailen todas las chicas lindas! ¡La chica favorita de Huancabelica! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Que ante la pata y la mano arriba los caballeros! ¡Oye! ¡Voy sin santa y bome esa guitarrita! ¡Vidalgo, Marín, Gutiérrez! ¡Siempre conmigo en Estudios! ¡Sí! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Mamacita! ¡Ay! ¡Vamos, Valentina! ¡Ese movimiento, ese movimiento! ¡Qué baile! ¡Qué goce! ¡Qué baile! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchísima gracia! ¡Ya nos vemos, señores! ¡Con las manos arriba! ¡Chao! ¡Chao! ¡Corazos arriba! ¡Chao! ¡Chao! ¡La manos arriba! ¡Chao! ¡Chao! ¡Esa vueltita es la despedida, Valentina! ¡Fuertecita! 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 ¡Demuestra! ¡Demuestra! ¡Por qué te dicen mis naras! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Así! Mira, mira, mira como baila Valentina Mira, 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 mira como baila Valentina Achónate, achónate Suavecito, suavecito Ay, qué rico, ay, qué rico Se me viene, se me viene ¿Qué pasa? La negría, Rocondito, la negría Allá ¿Dónde están mis amigos? Rolando Mariona ¡Salud, salud! Ahí en la mancha, bachadera Muchísimas gracias, hermanos míos Hasta la próxima Qué bonito, gracias, nos vemos